El Chihuahua lo agarraron sin tener una razón Y después lo torturaron sin tenerle compasión A su amigo lo encerraron y abordaron el avión Ya con rumbo a Sinaloa, a Tila no les grita Ahora yo soy el que manda, si quieren usen sus armas Quiero ver ese valor que en el suelo demostraba Ante la nave reportó todo lo que le habían hecho Que con pinzas machacaron partes nobles de su cuerpo Y que estrellaría el avión aunque murieran por eso En la torre de control, todo aquello se grababa Se oían gritos de terror Y unos guachos que lloraban Atilano se reían Y malos amenazaban El teniente y los soldados De su acción se arrepentían Torturaron a un gran gallo Pienso que no lo sabían En el avión de la muerte Se subieron aquel día El teniente le decía Mi mujer me está esperando Atilano le contesta Ahora vamos a estrellarnos Yo también tengo mujer Y se quedará llorando Con rumbo a Badiraguato Helicópteros se alzaban Iba a estrellarse al cuartel Por la escuela no hizo nada Los boludos se bajaron Sentían que se los llevaban Dijo adiós a sus amigos Camaradas de aviación Y después en algún cerro Se estrelló con el avión En Chihuahua y Sinaloa Gratos recuerdos dejó Eh, eh, eh Eh, eh, eh Eh, eh, eh Eh, 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 eh Eve un vieju Se, i teeny,iedzieć Eh, eh, eh